Partido terminado aquí en el Calvo de Boscuñán, vacío ya el estadio regional de Croce de Vangamos con los pumas con bronca que ya están desarmando, donde también son los sublienzos. La gente que viene a apoyar siempre hoy día, poca gente en el Calvo de Boscuñán, pero no porque, bueno, aparte que la gente poco se identifica, es un tema para aparte, pero porque Antofagasta no juega bien, Antofagasta hoy día sumó siete partidos sin ganar en el campeonato, siete partidos sin ganar. En el segundo tramo del campeonato, en la segunda rueda, no hemos ganado solo empates y derrotas a cargo del profesor Diego Rebeco, que el día de hoy fue expulsado en el antetiempo. 1-1 fue el marcador final hoy día aquí en el regional, lo empató en el segundo tiempo el encanto de Antofagastino a través de Gonzalo Espinosa, uno que lo venimos pidiendo hace bastantes fechas, hoy día por fin apareció en la fecha 21, justamente ese es el dorsal que ocupa el ex jugador de San Felipe, que el año pasado en San Felipe las hacía todas, este año costaron 20 fechas para que el día de hoy apareciera y demostrar al fútbol que de él estábamos esperando, hoy día jugó bien, fue la figura de la cancha el Bulldog. Pero Antofagasta en lo colectivo no anda, no contagia. Estuvimos con un hombre de más, por más de 20 minutos la expulsión, muy mal expulsado Garnerone por parte del árbitro Gastón Felipe, que también después en la jugada siguiente se comió, cuando era el gol del triunfo por parte de Enzo Roberto Díaz, un cabezazo limpio, que terminó cobrando faul el mal arbitraje del día de hoy del profesor Felipe, que expulsó a uno y anuló un gol del otro y diciendo, bueno, es malo para los dos lados. Pero Antofagasta en la raya final, Antofagasta no está jugando bien, no se entiende lo que plantea Rebeco, dos líneas de cuatro. Hoy día, no escucho la columna anterior del profesor Rebeco, hoy día volvió a dejar fuera Quiroga con Álvarez y Díaz, y así lo lamentamos, Antofagasta jugó al centro, ataques diluidos, sobre el final del primer tiempo tuvimos un poquito más de depresión sobre el pórtico del elenco de salud de Quillota, pero en los merecimientos, bueno, podemos merecer todo el campeonato, ganar, pero si no ganamos no pasa nada. Hoy día seguimos raguñando y a puntitos, mantenéndonos en la zona de clasificación, pero Antofagasta, los números no mienten, no ganamos hace siete partidos, el último se ganó en el mes de mayo, el de visita a Santiago Wander, y el último triunfo acá fue al lejano Magallanes, y de ahí en más no entendemos qué es lo que quiso la dirigencia con haber sacado a Armijo tan tarde, poniendo a un español que no dirigió, y Diego Rebeco que lo seguimos aguantando porque lo queremos mucho, porque ha hecho un montón de cosas por Deporte de Antofagasta, pero esta versión del CDA de Diego Rebeco no calienta a nadie, lamentablemente no calienta a nadie este Deporte de Antofagasta, que ya tenemos que empezar a exigir más a este Antofagasta, tenemos uno de los mejores planteles del campeonato, y no lo reflejamos en el torneo, no lo reflejamos en los marcadores, le tenemos que exigir más a este Deporte de Antofagasta, que no ganó nuevamente el día de hoy, a uno de los peores equipos del torneo, hace nueve, bueno hoy día, diez fechas que no gana San Luis, la próxima semana nos toca con el otro peor equipo de campeonato, que es Unión San Felipe, después de un Morning que también viene con altas y bajas, es decir, de nueve puntos que ha tenido que haber sacado en estas tres fechas, partimos ya con el pie izquierdo, hay que exigirle más a este Deporte de Antofagasta, y a Diego Rebeco se le está quitando, cortando la cuenta de ahorros, ya no le queda crédito al buen director técnico de Antofagasta, bueno en las otras tres, porque ahora poquito y nada se da de Diego Rebeco, que mandó para la casa a la gente muy pero muy disgustada, desanimada, hastiada, que ya dice, la gente aquí en la Pacífico gasto 15 lucas para venir mejor yo a mi casa con mi familia viendo la tele, lamentablemente es así la realidad de este Club Deporte de Antofagasta, está en el análisis acá, medio enojado, a través de Timeland.cl fue un empate, aquí en el cargo de Acuñán, ya terminan de esa mano muchachos los Pumas con bronca, que siempre se lo están bancando, y le quedaron el gol, le fueron a la quitar el gol, eso no se hace, bueno, un empate chachos.